Familia linda, mi querida Asu, tenemos que hablar de lo que pasó ayer miércoles dentro de la casa de los famosos porque es el día donde hay más chismecitos y donde más se juega. Es día de nominar, pero la jefa estuvo bien, bien atenta y me encantó porque descubrió un complot que se estaba haciendo y además estaban ellos rompiendo con este complot las reglas del juego o las leyes del juego que sigue vigentes afortunadamente y hubo guerra de divas y la llegada de la nueva integrante también pone más picantita a la casa. Todo esto sucedió ayer en la casa de los famosos. Fíjate que ya están sintiendo, como digo yo, el agua en las rodillas, mi querida. Entonces ya empiezan a organizar ellos mismos, tienen semanas hablando, pero ahorita ya estamos viendo claro que están organizando este complot unos con otros que no debe de ser, entonces por eso la jefa anda bien abusada. Pero fíjate, ayer parece que los famosos se olvidaron de que precisamente dentro de la casa se escucha todo, señoras y señores, y se ve todo. Y los que estamos 24-7, o sea 24 horas pegados a telemundo.com, sabemos todo lo que pasa. Así que bueno, vamos a escuchar qué fue lo que pasó. La jefa supo del complot, vamos a espiar. Creemos que mandará a Javi iluminada y a la vena. Sí. Mandará a Javi iluminada y a la vena. Ahora en la info de Javi eres tú, güey. Ah, sí, sí. Este güey le va a sacar información a Javi, pero no hacemos ideas en la cabeza de que si lo vemos con alguien, como a mí, como a mí, como se les mandó, ya están esos ahí, güey. No, p***. Siento, siento que... Entonces, quedamos los tres de Pablo, los tres de Cris, los tres de Kilwin, los tres de Cris, los tres de Alicia y los tres de Roberto. Pero al hacer eso, perderse el control de la tercera. Esa la tienen ellos totalmente. Habitantes. En los últimos días se han detectado algunas situaciones que van en contra de las normas de la casa. El reglamento es muy claro y en él se estipula que el voto para nominar debe de ser secreto. El que traiciona le sale mal la vuelta. Claro que todo le salió mal, nada como ellos se lo habían imaginado como habían pensado, porque los votos de los cinco que estuvieron hablándose entre sí quedaron anulados y entonces terminaron nominados Alicia, Celia, Jorge Aravena, Cristina y Cristian. Cristian no quería que Cristina quedara, pero yo no sé cómo Roberto sigue invicto y se libró de la nominación, porque él al final fue el que armó todo este numerito. Todos los que están viendo el show ven a Roberto que está organizando y está diciendo miren esto, miren lo otro. Y al final lo que vengo diciendo yo, señores y señores, le sale el tiro por la culata porque no saben lo que las chicas están haciendo, lo que las chicas van a proponer, van a votar. Hay que ver a quién van a salvar.